Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estoy grabando, pues vamos a grabar hoy el nuevo juego que tengo que es Disney Pixar, bueno, se llama Disney Crawl, que es este ¿Qué se supone que este juego es de Pixar? ¿Conocen el juego de Crosi y Crosi? ¿Lo conocen? Yo sí Entonces, este es de Disney, así que actualizando, pero yo no lo puse a actualizar, ya vamos en cuenta Vamos a ver, ahora vamos a ver si ahora sí los deja Oh, parece que vamos a agarrar, ¿no? Lo voy a subir Perfecto, a Mickey Muy bien, ahora vamos, vamos, vamos ¿Cómo camina? Vamos, vamos, vamos Ay, no sé cómo jugar Rápido, rápido ¡No! Pobre Mickey Perfecto, podemos para un premio A ver, que nos toca, a ver, que nos toca Ay, nuevo, el libro de la selva Antilla voladora El libro de la selva, una antilla voladora Uh, ah, aquí, luego aquí están los de buscando a Dory Oh, vamos a ver los de, el Uh, todo historial Oh, genial Pues aquí estamos viendo todas las películas lo que fue eso en serio se saca hay un trueno y yo me quise ir para atrás y no pude bueno este juego pues está un poco animado dirán pero por qué es un animado es muy de hecho animado no sé quise subir algo para que por ejemplo un niño lo pueda ver así que sí este pobre se ahogó ahora vamos a presentar a la nuestra amiga ardilla abuela dura hola chicos como están no te preocupes hay que está aquí estás otra vez gracias oye tienes que fijarte sí pero es que son un trueno y más que fíjate odio de mi vida si odias tu vida porque no te matas me estoy muriendo ya sabes que yo te guio porque yo te guio sí por favor ahora pasamos muy bien tampoco estoy sobreviviendo apenas ahorita cuidado no 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 avances tan rápido te dije que yo te tenía que mover te podrías morir o bueno ya moriste bueno te dejaré pero no eres de confianza porque no oye perdón eso fue un accidente perdona perdona va corre también fue un accidente ahora vamos a abrir el regalo es esto 516 vamos ahora lo abrimos vamos a comprar uno por cierto bueno no sé cuándo pero voy a tener una almohada emoji y se los voy a enseñar oh sotopía nuevo mancha se llama oh sotopía eh no está nada mal está nevado vamos 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 bueno voy a parar el vídeo ahí los vemos porque voy a conseguir monedas ok bye pero bueno vamos a ver que ahora que nos trae el señor puma hoy antes estaba haciendo y ahora está así o qué no sé si el sexto pero bueno no vamos a vamos en el tema háblenos un poco de usted no soy un señor puma por decir es un solo no no supimos nada más nada casi nada de él pero vamos a ver bueno bueno señor puma platíquenos a ver si bueno platiqué en la película de isotopía que bueno no una película muy buena pero bueno pero casi me machucan bueno voy a conseguir estas monedas cuidado no les hablo tanto pero bueno bueno ya soy un famoso cuando me vieron de que está bueno vamos a ver otra vez porque están muriendo muchas veces muchas 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 veces bueno ahora sí háblenos usted bueno cuando los jubes madre mía yo te controlo si ahora yo te controlo en serio en serio yo te controlo estás muriendo a man de poder bueno mientras me controlo David en serio yo aparecí en la película de isotopía la conejita yo os he conseguido por lo menos algo eh eh cuando estaba bueno cuando estaban así entendéis no cuando estaba jaja toma ahora yo camino por favor bueno cuando estaban los otros si La conejita y el zorro Cuidado La conejita y el zorro ahí Y me dispararon con la flor Ok Me dispararon con la flor Esa O con un dardo No sé que me ire Jaja Bueno chicos Aquí acaba Aquí acaba este capítulo Espero que les haya gustado mucho Espídate señor Kuma Adiós Y bueno para terminar Vamos a machucar al señor Kuma Por favor No David No En serio Yo quiero sobrevivir Jaja Bueno chicos Espero que les haya gustado Muchas gracias Y volveremos muy pronto Así que bye Nos vemos